El Dios que en Cristo nos ofrece un modelo de integridad, de coherencia, de vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio media vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida se nos hace cuesta arriba, somos invitados a recordar esa interesa, esa parresía, esa actitud valiente y decidida que nos muestra Jesús en esta página del Evangelio. No se deja paralizar por el miedo, Él en su conciencia divina se adelanta en el tiempo y sabe que esta subida a Jerusalén será la última y definitiva. Y aún así, lejos de eludir el conflicto, lejos de acobardarse, buscar una situación fácil y cómoda, se encamina, nos dice, decididamente. Podría encaminarse, pero con lentitud, podría encaminarse a Jerusalén, pero de un modo dubitativo. Se encamina con convicción, se encamina, diría Teresa Gávila, con determinada determinación. Ojalá que siguiendo los pasos de Jesús, también nosotros podamos ser hombres y mujeres que sin titubear, a una costa de nosotros mismos, podamos ser coherentes entre lo que dijimos y lo que finalmente hacemos y cumplimos. En este mes de la familia, ojalá podamos también, desde el seno del hogar, enseñar esta virtud a los niños y jóvenes que serán tan importantes en el presente y en el mañana. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.